Me pides tanto He comprendido que no quieres en mi vida nada ya El día que quieras puedes irte para que hacerme esperar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor que seas feliz de más Que un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte Que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Y un día comprendes que me quieres Que me quieres de verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor que seas feliz de más Que un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Verifica, yo le te voy a irte Regresa a casa cuando quieras regresar Mar AU 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 hey